¡Tan tan 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 tan! ¡Buenos a todos, bienvenidos a Pocoyo! ¡Oh, son el micro del barco! Ahora los personajes son el pato, el barco, el cozo y muchos más. ¿A dónde un quién será esto se ha salido? ¡Un pato! ¡Eso es! Ahora, el barco. y ahora la calicita ahora el silbato y ahora la muñeca de él es como un poco yo se pide ahora el marciano de poco yo de la película y ahora el colectivo del episodio de Lexco y por último el marciano el marciano del episodio vamos a ver si hay más bueno mi sufrirán se aquí recogiendo y es parte 2 a sonido bueno espero que les guste en este episodio de la serie bueno adiósito bueno adiós un momento ahora si el teléfono Motorola el teléfono Gracias.